Yo te adoro con todo mi corazón Te adoro, Señor, con todo mi ser Y con salvo te alabaré Te adoro, Señor, con todo mi ser Todo el día te alabaré Jesús, glorioso eres, Señor Y tu nombre es digno de alabar En mi corazón, pura y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo Yo consigo en ti, yo consigo en ti Yo te amo, yo te amo Y en la ropa me deslizaré Yo te amo, yo te amo Yo consigo en ti, yo consigo en ti Yo te amo, yo te amo Y en la ropa me deslizaré Cantaré, cantaré al Señor por siempre Un en la ropa me deslizaré Cantaré al Señor por siempre Un en la ropa me deslizaré Gineta y caballo, he echado a la mar He echado a la mar También los perseguí Gineta y caballo, he echado a la mar He echado a la mar Los caros del paraón Oh, he echado a la mar He echado a la mar